Paseo 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 Dice que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón de elegido Y cuando vuelve Y el corazón ha sonido Y ahora tienes que creer Y que voy a hacer Si de veras Te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo No 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 No